El anuncio hecho por las autoridades no sorprende a los bagreños. Sus habitantes son conscientes de que su principal fuente económica es la minería, actividad que genera contaminación al río Nechín. Pese a esta realidad, el pescado se comercializa sin ninguna clase de restricción. Yo tengo mucho tiempo de vivir en el bagre, más o menos cerca de 30 años, y yo consumo el pescado de acá y la verdad es que hasta el momento nunca he tenido ningún padecimiento ni, pues, bien, no tengo problemas de salud. La comunidad es consciente de la contaminación que hoy tiene el afluente y manifiesta que las autoridades deberían prestar más atención a esta problemática. Yo considero que deberían tomar acciones sobre eso, sobre sensibilizar a las personas, hablarles más sobre en qué puede afectar la salud y en la parte también de saneamiento básico, estar pendiente de hacer campañas y monitoreos sobre de qué sitio, qué lugar provienen los peces. Las autoridades de salud mantienen la vigilancia y control a las compras de oro, en cuya explotación se utiliza permanentemente el mercurio. Realmente nosotros, dentro de la entidad de representantes de la gobernación, lo único que hacemos es vigilancia y control. Sabemos que hay reportes, que hay pacientes y que se viene haciendo desde la dirección local, de mano con la gobernación, muchas actividades. Según los datos reunidos por la séptima división en su estudio, la contaminación del río se extiende hasta el municipio de San Jacinto, en el departamento de Bolívar.